El condenador de un pueblo soñador, salobre es la raíz, lo dice ella mi voz, que en cuerpo yo nací y pongo el corazón cuando yo hablo de ti, cuando yo hablo de ti. Ay, que es que estaba lavabando tú, que la tratan de en la ribera. Ay, que es que estaba lavabando tú, que tan bonita y pinturera, que hasta el agua ahí se paró para ver lo bonita que tú eras. Vamos aquí ya para arriba, a la encina del cabezo, que allí siempre corre fresco para descansar una milla. Salte fuera del barbecio, que ya tengo bien la forma, con una liebre me sobra porque ha corrido por derecho y la ha matado a mi cachorra. Luego tiraré para abajo que esta gente no han pedido. Yo beberé en el regajo y mi caballo en el río, y el agua que yo llevaba, mi perra se la beber. Ay, que es que anda despacito y juntarse, que vamos a vivir y ir a pa'l suelo. Ay, que es que anda despacito y juntarse, por señas de el pañuelo, cuando la vi y de encamarse. Ay, que es que anda despacito y juntarse y como le brillaba el pego. Ay, que es que yo creo que eso. Ay, que ya está despacito y juntarse. Ay, que es que yo veo lo que tiene. Ay, que lo creaba, que ahora lo llevas pasando a mi cachorra Ay, que la fauna se sigue ahí.